Ni tienes vida, estás solo. No, yo estoy muerto, cabrón. ¿Por qué te mandaron para acá? Porque eres un puto. Pues te da algo, lo que tú quieras, pero estoy vivo, idiota. ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? Pero pues por lo menos, mira, es lo que vale tu pinche casa entera. Esos pinches anillos son los que te meto por el culo con mi dedo, culerón. ¿Cómo ves? Tu pinche gorra, ¿por qué la usas? A ver. Porque me late, güey. Ah, porque me late. Igual que a ti te late mi pinche carros. A mí me laten los pinches carros y yo me los compro. Y te los metes por el culo.